hola hola mi gente hermosa cómo están buenos días todavía yo aquí por aquí es miércoles me cancelaron mi día de trabajo yo iba muy lista y desde ayer nomás que no había visto mi permítanme no había visto mi el mensaje de mi patrona y ángeles que que ya iba yo muy a gusto pasé por mi té de herbalay y nada que me cancelaron pero para mañana primeramente dios entonces yo ya estoy lista porque ahorita me voy al gym pero antes quise mostrarles una receta que voy a hacer hoy de papa si es algo sencillito y éste para mostrarles cada día o cada que yo tenga tiempo esto lo iba a hacer mañana pero como hoy trabajo no trabaje lo voy a hacer hoy y ahorita a ver a ver es algo muy 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 sencillo yo estoy lista para el gym ya partí una poquita de papas y un tira miren para que miren se den una idea verdad no es nada del otro mundo es algo muy sencillo pero que tal vez mucha gente lo sabe pero mucha gente que no así como que para freír papas así de este hueso y a mí me gusta mucho cocinar nada más que no tengo tiempo por mi trabajo y aún así llevo y lo hago y quise enseñarles ahorita antes de irme y de venir a cocinarlas como las voy a dejar preparadas ahorita que venga les enseño como las hago es como les digo es algo muy muy sencillo y esto es muy bueno para los niños verdad que que ya ven que luego se comen sus papas fritas de mcdonalds y eso no es muy bueno a lo mejor no les va a gustar por lo que le voy a poner por la cebolla es una clase de cebolla que no me acuerdo cómo se llama pero al rato me voy a acordar y les digo cuál es y se los voy a mostrar también pero si ustedes quieren ponerle y si no pues eso es el sabor eso es el sabor para la papa pero igual se la pueden hacer a un ladito a los niños y nada más le ponen su quesito y yo pienso que es mejor que las papas de mcdonalds que tienen mucha grasa sal y todo esto no estoy en contra de eso verdad pero esto es de cada quien yo en lo personal casi nunca me como unas papas yo no me como unas papas porque tienes ganas de comértelas pero te las comes y de rato estás con el remordimiento y bueno les voy a mostrar déjenlo para acá mi camarita ok les voy a mostrar como yo las voy a aquí ya los lavé pero aquí les voy a dar otra pasadita a mis papas mira bueno ya yo las voy a dejar con agua así así mira las voy a dejar con agüita así este reposando las vuelvo a mover mi gente miren las dejo ya con la agüita así les voy a poner un poquito de sal para que se ferve se ferve como se dice algo así para que se estén este marinadas hombre con la sal pero poquitas nada más un poquitito así yo no le pongo mucha luego las muevo y se van a estar absorbiendo la salecita si le quieren poner un poquito más bueno lo voy a poner un poquito más porque así ya ya cuando venga yo las voy a hacer mientras y saben por qué las pongo así porque también se van a quedar duritas y lo mismo lo mismo agüita y la sal la van a hacer que se hagan más duritas para que así no se desbaraten a la hora de cocinarlas entonces yo las voy a meter a mi hielera acá está yo aquí las pongo ya está todo lleno campito ahí las pongo y cuando ya venga así voy miren yo al gym así me voy y ahorita ya tengo tenis ya tengo todo todo listo a ver a ver es algo muy 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 sencillo yo estoy lista para el gym ya partí una poquita de papa así tira miren para que miren se den una idea verdad no es no es nada del otro mundo es algo muy sencillo pero que tal vez mucha gente lo sabe pero mucha gente no así como que para freír papas así de este grueso a mi me gusta mucho cocinar nada más que no tengo tiempo por mi trabajo y aún así llevo y lo hago y quise enseñarles ahorita antes de irme y de venir a cocinarlas como las voy a dejar preparadas ahorita que venga les enseño como las hago es como les digo es algo muy muy sencillo y esto es muy bueno para los niños verdad que que ya ven que luego se comen sus papas fritas de mcdonald's y eso no es muy bueno a lo mejor no les va a gustar por lo que le voy a poner por la cebolla es una clase de cebolla que no me acuerdo como se llama pero al rato me voy a acordar y les digo cual es y se los voy a mostrar también pero si ustedes quieren ponerle y si no pues eso es el sabor eso es el sabor para la papa pero igual se la pueden hacer a un ladito a los niños y nada más le ponen su quesito y yo pienso que es mejor que que las papas de de mcdonald's que tienen mucha grasa sal y y todo bueno no estoy en contra de eso verdad pero pues esto es de cada quien yo en lo personal casi nunca me como unas papas yo no me como unas papas porque tienes ganas de comértelas pero te las comes y de rato estas con el remordimiento y bueno les voy a mostrar déjenlo para acá mi camarita ok les voy a mostrar como yo las voy a aquí ya las lave pero aquí les voy a dar otra pasadita a mis papas miren bueno ya yo las voy a dejar con agua así así miren las voy a dejar con agüita así y esté reposando las vuelvo a mover mi gente miren las dejo ya con la agüita así les voy a poner un poquito de sal para que se efervecen se eferve como se dice algo así para que se estén este marinadas hombre con la sal pero poquitas nada más un poquitito así yo no le pongo mucha luego las muevo y se van a estar absorbiendo la salecita si le quieren poner un poquito más bueno lo voy a poner un poquito más porque así ya ya cuando venga yo los voy a hacer mientras y saben por qué las pongo así porque también se van a quedar duritas y lo mismo lo mismo agüita y la sal la van a hacer que se hagan más duritas para que así no se desbaraten a la hora de cocinarlas entonces yo las voy a meter a mi hielera acá está yo aquí las pongo ya está todo lleno ahí las pongo y cuando ya venga así voy miren yo al gym así me voy y ahorita ya tengo tenis ya tengo todo todo listo aquí tengo unos filetitos que voy a hacer también para para comer yo de papas pues voy a comer poquitas también pero la saqué aquí afuera para que se me desconfie yo ya me voy a ir miren yo les voy a mostrar bueno no tengo hielo pero voy a agarrar agua fría no hay mucha agua ok miren yo voy yo les quiero mostrar una bebida de herbalife esta bebida se llama night work no sé que tanta gente lo conoce pero pienso que mucha gente lo conoce pienso que mucha gente lo conoce verdad porque es una bebida muy muy nutritiva muy buena para el corazón yo la uso porque bueno para los que son nuevos yo estoy operada del corazón tengo diabetes y esta este le ayuda con sus arterias del corazón más que que yo voy a hacer ejercicio esto le ayuda bastante y para que para su circulación es muy bueno este se llama night work y a mí en lo personal me gusta ponerle sábila este la sábila es aloe vera en concentrada y esta es de herbalife es bien 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 bueno porque porque esto me da energía y este es un polvito miren así viene yo le pongo uno dos y a mí me gusta ponerle dos pero es su gusto si quiero ponerle uno yo a veces le pongo uno porque quiero que me dure porque si es caro le pongo agüita miren y está a mí me encanta está delicioso porque aparte pues te da energía te ayuda con tu corazón y bueno será que por eso ando yo para arriba y para abajo yo le pongo sábila así uno dos le pongo tres tapitas de sábila y esto va en la hielera este no este lo tengo aquí aquí lo guardo y le doy una 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 y salud yo a veces les doy a mis hijas quieren una bebida ay no que no sé que que hay que no sabe bueno bueno con mi modo yo me lo tomo y con esto ya estoy lista para tomármelo y bueno mi gente déjenme sigo con mis preparativos para el gym porque también llevo mi bolsa donde he hecho mis llaves mi monedero mis chicles que no falten me pinté la boca media cafecita yo estoy acostumbrada siempre a algo rosita pero hoy hoy así llevo esto pues para verme más mona bueno los veo al rato amigas y amigos ok hola mi gente hermosa como están yo por aquí estoy muy bien gracias a dios ahora tengo la papa que voy a empezar a cocinar y este me fui al gym me me fui al gym me vine me bañé y fui a hacer otros mandados y bueno creo que tengo una ceja más negrita que la otra es que me las pinté poquito porque como que me las dejaba muy realitas miren mi pelo que bonito me brilla oh my god que bonito bueno comenzamos comenzamos agarro mi tabla aquí por aquí ya tengo mi sartén para poner las papas ahí está miren ay ya comí ya me andaba de hambre yo tenía algo de comida y ya comí bueno mis chicas y chicos les voy a enseñar algo yo anduve en dos partes y no encontré este es una clase como de cebollín grande tiene su nombre en México no sé cómo si sé cómo se llama pero no me acuerdo y no encontré bueno mira si se ve que está medio aguadito pero está bueno pero yo quería más fresco y hay uno más grande más blanco más bonito más grueso y bueno pues este yo encontré este se lo voy a poner a las papas y este ahorita les muestro ok lo voy a lavar muy bien le voy a quitar esto le voy a quitar esto hasta por aquí así y lo voy a lavar muy bien ahorita les hacen a ver si ahí me acomodo bueno yo le pongo de esta mantequilla miren esta mantequilla yo me la como con galleta de soda cuando estoy comiendo una sopa y está riquísima es real de yogur yo con esta voy a a cocinar las papas no tengo otra por eso con esto voy a cocinar le pongo así y aquí así luego llevo mis papas que ya tengo escurriendo acá por acá lo voy a hacer voy a hacer todos porque son muchas dejo la mitad para mañana me las como con otra ok mi gente yo les quité le quité todo esto y solamente dejé esto esto lo lavo y ahorita les muestro como y se fijan que está muy delgadito a mí me gusta cuando está más gordo y tiene y está más grande y completamos con con estas porciones pero este como les digo fui a walmart no había fui a croquette tampoco y bueno así lo voy a hacer por eso es que le quité poquita papa porque es muy poquito este no me acuerdo como se llama pero aquí se llama bochis bochis algo así pero cuando yo lo hacía en México yo hacía yo trabajé para una familia y este yo les hacía esta sopa les encantaba y no me acuerdo como se llama pero así quedó así los partí y así quedaron se fijan que son bien poquitos por eso me quité poquita papita y aquí va muy bien las papitas consistencias es muy simple de hacer es muy simple nada más mantequilla el 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 cebollín grande ese ya tengo la voy hirviendo para la voy hirviendo para echarle a la sopita de papa y bueno mi gente les muestro por acá el platillo que cociné hoy miren filete de pescado y arroz blanco déjenme muestra más y el cociné hoy y eso que andaba las carreras por su primera vez me salió creo que me salió muy 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 bonito eso es lo que voy a comer el día de hoy para la cena y delicioso me encantó por acá así van quedando las papitas la sopita de papas como les dije era muy poquito de este verde lo que no no tiene mucho déjenme les muestro miren ya estoy cocinando voy a echarle poquito caldo de pollo verde todo lo conocemos como les digo era muy poquito cebollín grande pero le pongo un poquito de agua más que hierva poquito y ya me lo está ando cansada no trabaje y ando cansada se me notará en mi cara o no ustedes que creen me baño me hago mi chongo el chongo a cada momento aquí en mi cual seca tengo más negra esta o esta ay dios mío tengo tiradero para donde quiera pero no se fijen en la cocina si pero ya 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 que lo vamos a hacer así está ahorita recojo todas somos así yo pienso unas más bueno cuando estamos haciendo este tipo de de comida de trabajo que estamos pues así tenemos luego ya nos ponemos a limpiar a limpiar pero no se fijen así está bien estamos entre familia aparte nadie nos mira nomás nosotros bueno mi gente ahorita sigo con ustedes y así quedó mi gente porque ya aquí andan usando la cocina y quedó mi sopita de copas tienen muy buen sabor bueno mi gente yo aquí ya me despido este les deseo que tengan una feliz tarde una feliz noche porque ya está oscuro y este nos vemos en la próxima dios me los bendiga ya mañana hay que ir a trabajar dios me los bendiga me los cuide y hasta la próxima ok no vámonos va adentro yo batallando con con rojo come 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 me encanta como irse a este lugar ay perdón perdón que los mueva mucho quiere jugar conmigo mire los voy a marear a Romeo le encanta jugar mire como está de nieve